...procedentes de sirene, aligatría, cindía y asil. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no pudieron refutar la sabiduría y el espíritu porque hablaban. Al oír estas cosas, los miembros de Senadrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban llenó del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo Estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros de Senadrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y a todos unos se precipitaron sobre él. Los sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apiedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo, con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tu, Señor, mi fortaleza y mi refugio. La llanura que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás y mi misericordia se llenará de alegría. Porque has visto las angustias de mi alma. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor, el Señor, el Señor esté con ustedes. Señor, el Señor. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así dará testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir O la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano la muerte, el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Quienes tengan lugarcito pueden sentarse por favor Queridos hermanos, esperando con mucha alegría que todos en nuestro hogar hayamos pasado una Navidad llena de paz En comunión con nuestras familias Hoy, aquí en nuestra comunidad de San Esteban, celebramos la fiesta de nuestro Santo Patrón Hemos escuchado en la primera lectura El desenlace de la vida de un joven Que fue elegido por los apóstoles juntamente con otros compañeros ¿Por qué Esteban fue elegido? Bueno, porque las primeras comunidades cristianas tenían mucha necesidad Y una de las necesidades primordiales de las primitivas comunidades Era la atención a las viudas y a los huérfanos Entonces, dentro de la comunidad surgió un gran problema Todos los que estaban en gran parte y tenían sus comisiones Pues se les había olvidado lo importante, la caridad Y entonces hubo un desacuerdo en el pueblo Y cuando el problema llegó a los apóstoles hicieron una asamblea Para eso sirven las asambleas de los pueblos Para que hagamos acuerdos Las asambleas no son para pelear ni para decir que somos el mejor pueblo de toda la zona Todos los pueblos tienen dificultades Todos los pueblos tienen detalles ¿Cómo se solucionan los detalles en un pueblo? Con una asamblea Y donde todos puedan opinar Entonces los apóstoles dijeron La comunidad está dividida La comunidad está en problemas Vamos a hacer una reunión Y bueno, se hizo la junta Y dijeron los apóstoles Porque a ellos les reclamaban Porque las viudas y los huérfanos no son atendidos Y entonces los apóstoles hicieron una reunión Convocaron al pueblo Y le dijeron estas palabras Hermanos No está bien que nosotros descuidando Nuestro ministerio de la palabra Nos ocupemos en servir las mesas para las viudas Vamos a elegir a siete varones Y les llamaron los siete diáconos La palabra diácono significa servidor Y de ahí nació el diaconado apostólico El padre El padre Neri Es diácono Es como San Esteban Un joven diácono Y dice que eligieron a siete varones Entre ellos Esteban Hombre De mucha ley Y muy dotado en la escritura Y sobre todo un hombre piadoso Y otros Nicanor Timó Menas Y otros Y estos siete varones Fueron Designados para atender A las viudas Y a los huérfanos En todos los servicios Espirituales Y también les regalaban la comida Entonces los diáconos Los diáconos Los primeros diáconos Que hubo Después de la resurrección De Jesús Fueron Esteban Y sus compañeros Pero después surgió ¿Verdad? Otro problema Los judíos Que se reunían En una sinagoga Que hasta nuestros tiempos Existe Se llamaba La sinagoga De los libertos Ahí en esa sinagoga Atendía a las viudas Esteban Y Esteban Como era un hombre santo Tuvo una visión Cuando Esteban Hablaba Dice que su rostro Les pareció Imponente Como el de un ángel Y entonces Empezaron Las envidias Y todos Empezaron Contra A contradecir Esteban Ahora conectamos Lo que dice La primera lectura Con palabras Incuriosas Le inventaron Cosas Que él no había Hecho Y todo el pueblo Se sublevó Contra Esteban Y lo sacaron Del pueblo Y lo asesinaron Fíjense Esteban Que junto Con los demás Hermanos Diáconos Vivió Su ministerio Con tanta alegría Porque era un ministerio Que los apóstoles Le habían dado Porque no fue nada más Decirle Tú vas a servir Sino dice la palabra De Dios Que oraron Sobre ellos Y les impusieron Las manos Para que el Espíritu Santo Los consagrara Y por eso El diácono Esteban Dice que Vio el cielo abierto Y al Hijo de Dios Sentado a la derecha Del Padre Tuvo una visión Muy hermosa Esteban De lo que era el cielo Posteriormente Esteban Fue asesinado A pedradas Y Lo que Exalta Mucho La Biblia Es Que Esteban Tuvo El mismo Sentimiento De Cristo Cuando el Señor Jesús Está crucificado En una de las siete Palabras Que meditamos El Viernes Santo Una de ellas es Padre Perdónalos ¿Por qué? No saben Lo que hacen ¿Sí? Y si sabían Lo que hacían Pero Jesús Los justifica De esa forma Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ahora Esteban El diácono San Esteban Lleno de Dolor En el momento De expirar Dice Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y dicho eso Se durmió En el Señor Este es nuestro Esteban Este es nuestro Santo Que nos enseña Que no debemos Guardar Record a las personas Por muy mal Que nos hayan Tratado Somos conscientes Que En nuestra vida No todas las personas Van a querer Nuestro bien Habrá personas Que quiera Que quiera Nuestro mal Pero hoy Podemos aprender De él Que El perdonar Las injurias Es también Parte De las obras De misericordia No pudo haber No pudo haber Hombre más Misericordioso En el tiempo De los apóstoles Que el diácono Esteban Que vivió Su ministerio Diaconal Con un servicio Profundo Y sobre todo Con una entrega Muy generosa La vida Esteban Lo previó Siendo Todavía Muy joven Tuvo esta visión De la Santísima Trinidad Estoy viendo Dice Esteban El cielo abierto Y a los ángeles Y a los ángeles De Dios Ahí Juntamente Con Jesús Ahí los vio Él Contempló El cielo Y después Esteban Se encomienda A Dios Como hizo Jesús En el momento De su muerte Recuerden Otra palabra En los del Viacrucis Es cuando ya El Señor Va a expirar Dice Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Es el salmo Que hoy Hemos cantado Este salmo Que hemos cantado Es el salmo Veintiséis Que dice Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Fueron las palabras Que utilizó Jesús En el momento De la muerte Esteban Usó Algo parecido Solamente Dice que Rezó Estas palabras Y dijo Señor Recibe Mi espíritu Y dicho esto Se durmió En el Señor Pidamos hoy Por nuestra Comunidad Que lleva Su nombre San Esteban Trancas Ha ido Creciendo Poco a poco Yo recuerdo Que Hace unos Veinte años Pues Trancas Era Un barrio De Cacalo Y en una Semana Santa Que siendo Seminarista Vine Venimos a Visitar Este barrio Y era